Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Aquí estamos. Hoy es domingo 5 de mayo del año 2024. Nuestro saludo a los campesinos del país. También a la gente que trabaja en los ríos, a la gente que trabaja en los aserraderos, a los compatriotas que están a esta hora en la zona de Páramos y también a los pescadores del Mar Caribe colombiano. Nuestro abrazo para el Pacífico, Buenaventura y su gente. Y saludamos a los llaneros de corazón y alma Arauca, Villavicencio y esa extensa zona del país. Y a todos los habitantes de la zona de frontera en Norte de Santander, pero también en La Guajira y a la gente del Chocó que colinda con Antioquia y con Panamá. Para ellos va nuestro abrazo respetuoso. Aquí arrancamos Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República. En nombre de Iván Name, les decimos bienvenidos a la información legislativa del país. Mucha atención que avanza el proyecto de gratuidad de matrícula cero en las universidades. Ello favorecería a los estratos 1, 2 y 3. Esta noticia tiene desarrollo. La presenta el periodista Rodrigo Meléndez. Así es Pepe, como usted lo ha indicado, la plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto por medio del cual se garantiza como tránsito a la universidad el acceso efectivo a todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 a la política de estado matrícula cero. Se crea un auxilio de transporte y alimentación. La senadora María José Pizarro y las objeciones al proyecto. Pero en lo que sí no estoy de acuerdo es que los recursos públicos se vayan a fortalecer el sistema privado de educación, entrando entonces en una situación compleja, inclusive en términos financieros, en el cual tendríamos que elegir si los recursos públicos se van a garantizar la educación de todas y de todos a través de las universidades públicas, de las instituciones de educación superior públicas o tenemos que elegir entre pagar unos recursos elevadísimos que se cobran en las instituciones privadas sacrificando la educación y los recursos que son de todos para la educación de todos y por lo tanto ahí mi discrepancia con el proyecto de ley. El ponente Esteban Quintero indicó que el proyecto de ley no genera obligatoriedad al Estado de ninguna manera que tenga que ir a la universidad privada para garantizar el acceso a matrícula cero a los estratos 1, 2 y 3. Es aquí donde el gobierno tiene un instrumento y una herramienta opcional de ir a tener acuerdos con las universidades privadas. Jamás, jamás el proyecto de ley busca que haya una obligatoriedad del Estado para que se le transfiera los recursos a la universidad privada. Acabo de presentar una proposición por supuesto avalada en donde se establece lo siguiente que para las universidades públicas se puede acudir a la virtualidad y esa virtualidad lo que puede hacer es que si nosotros aumentamos los cupos en la universidad pública con las infraestructuras que hay y con la virtualidad seguramente no tendremos que ir a la universidad privada. Con 62 votos este proyecto importante para la educación de los jóvenes del país fue aprobado por la corporación. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Doloroso el panorama en el país, siguen los casos de violencia en contra de los niños. Hablamos sobre este particular con el senador Carlos Julio González. Diana Morales informa. Muy buenos días para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Colombia, iniciamos las noticias de hoy con mucha preocupación ya que siguen incrementando los casos de violencia en contra de los niños y niñas de nuestro país. Es por esto que el senador Carlos Julio González nos cuenta cómo se encuentra esta difícil situación. Colombia no supera unos indicadores de violencia que son altamente preocupantes. Es un país con enormes desencuentros y con una enorme incapacidad para tramitar el conflicto y los desencuentros. Lo estamos presenciando en la enorme polarización a la que hoy estamos asistiendo como nación. Somos el segundo país más violento en América Latina con cifras comprobadas en materia de matoneo, en materia de acoso, en materia de bullying escolar. Eso nos invita a repensarnos, a reevaluarnos y sobre todo desde la institucionalidad y en una convergencia que hoy estamos logrando de manera muy importante con la academia, con los gremios, con los sectores profesionales, con las universidades, con las agremiaciones que involucran los profesionales y los sectores llamados a atender. Estamos tratando de hacer lo que conoce, lo que se conoce como una sinergia para avanzar, no solamente en el diagnóstico, sino sobre todo en las acciones. Senador, es usted muy amable. Diana Morales, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Estos son otros hechos informativos en Voces del Senado. Ollentes, muy buenos días. En la Comisión Cuarta del Senado de la República se realizó el debate cafetero, encabezado por el presidente de esta célula legislativa, Juan Felipe Lemos Uribe, del partido de la U. Él tocó varios temas que afectan directamente a este sector, como son la volatilidad de los precios en el mercado internacional, el cambio climático que está afectando a las cosechas y los problemas que afectan más de 580 mil familias cafeteras. En ese debate, que apenas inició por temas de tiempo y que va a continuar el próximo 8 de mayo, escuchamos la posición del Gobierno Nacional y también de la Federación Nacional de Cafeteros sobre la actual crisis que está enfrentando el sector. Después de haber escuchado a la ministra y al presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, lo que observamos es la decisión del Gobierno Nacional de buscar por todos los medios, restablecer el manejo del Fondo Nacional del Café, quitárselo a la Federación Nacional de Cafeteros. Según ellos, dice que porque la Federación en 97 años no ha cumplido los fines previstos de creación de ese Fondo Nacional de Cafeteros, que era apoyar la agricultura del país. Posición que a muchos de nosotros nos parece equivocada y que en la continuación del debate nos obliga a plantear un debate distinto porque a nuestro juicio se trata no de un interés del Gobierno de resolver los problemas que enfrentan hoy los cafeteros, volatilidad de los precios en los mercados internacionales, cambio climático que ha afectado las cosechas, reducción de la cosecha para la vigencia actual y la que se dio en el año 2023, los problemas que están enfrentando más de 582 mil familias cafeteras en 600 municipios de 22 departamentos. Se continuará debatiendo en la comisión para conocer temas pendientes, como el de poner en funcionamiento el Fondo de Estabilización Cafetero. Enrique Castañeda, Voces del Senado. ¿Cómo perciben los senadores los cambios que quiere hacer el presidente Gustavo Petro a la reforma pensional luego de haber sido aprobada en el Senado? Para la senadora María Fernanda Cabal, lo que hizo el presidente Petro fue engañar al Partido Liberal y el Partido de la U, ya que estos aprobaron la reforma pensional en el Senado con un umbral salarial de 2.3. Y ahora el presidente, en la discusión en Cámara, plantea que sea de cuatro salarios mínimos para poder cotizar en un fondo privado. A ver, el presidente se quedó sin las calles hace rato. ¿Por qué destrozó la economía? Lo primero que hizo fue hablar de un montón de locuras, de cambio climático y las estrellas, y frenar todas las inversiones de petróleo, de carbón y gas. ¿Quién hace eso? Por Dios, si usted no se queda sin seguridad energética, pues él lo hizo. Más de 30 mil desempleados. Y por ahí en adelante, con sus locuras, hoy vemos que el DANE dice que subió el desempleo casi dos puntos. ¿Qué significa esto? Que todas sus políticas están generando empobrecimiento, falta de oportunidades. Pero él no cae en cuenta, él sigue vendiendo una fantasía, una realidad paralela que no existe. Entonces, engaña a los liberales, que son difíciles de engañar, porque son bastante veteranos, no todos, hubo unos que no fueron. Y los convence del 2.3, pero resulta que el 2.3 es tan malo como el 3.5 que habían planteado. Se van a agotar los recursos en unos años, está demostrado. Va a pasar lo mismo, Petro sabe que ese ahorro pensional puede sumar 400 billones de pesos, billones. Con esa cifra hace lo que se le dé la garra. Geraldine Avila, Voces del Senado. Seguimos en Voces del Senado. A través de la Radio Nacional de Colombia en la ciudad de Medellín, se están tomando medidas para poner freno al turismo sexual que azota esta ciudad, la capital del departamento de Antioquia. Más detalles, Alexander Arisa. Recientemente se conoció que un ciudadano norteamericano fue detenido por encontrarse con una menor de 18 años. De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró en una casa turística que no tenía los documentos legales que avalara este tipo de arriendos o alquileres. Este caso se suma a otros hechos relacionados con el turismo sexual que azota la ciudad de Medellín. Al respecto, la senadora Berenice Bedoya del partido ASI manifestó lo siguiente. Es muy importante porque debe ser aquí donde los capturen, que aquí es donde ellos cometen el delito. Después de que salgan del país sería mucho más difícil que los vuelvan a traer al país para que paguen su delito o su pena. A mí me parece que debemos actuar en conjunto. Todas las autoridades, migración, fiscalía y no dejar a los gobernantes solos. El alcalde de Medellín puede tener la mejor intención, pero si no se unifica o no unifica los esfuerzos con fiscalía, con migración, incluso hasta con la misma gobernación y hasta con nosotros que somos el poder legislativo para poder hacer audiencias. Senadora, se está hablando de que el tema del turismo sexual es un tema más grande, es un tema robusto, es un tema de una mafia, por decirlo de alguna manera. Urge la necesidad de que el gobierno también meta mano ahí en esa situación. Claro que sí. Es que el gobierno nacional, local y departamental es muy importante en todo esto. Por eso digo yo que hay que unificar esfuerzos, porque este es un problema de todos. La explotación sexual de menores de edad está en todo el país. Está incluso en los municipios donde hay minería, donde hay cultivos o siembras ilegales, donde hay mucho movimiento de hombres y de dinero. Hay mucha explotación infantil. Entonces, yo sí creo que tiene que ser, que todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto se acabe, incluso hasta las mismas familias. Estos hechos llegan después de los eventos ocurridos en la ciudad de Medellín, el pasado mes, cuando un ciudadano extranjero fue encontrado con dos menores de edad y no se tomaron las medidas pertinentes para su captura. Alexander Ariza, Voces del Senado. Mucha atención que se estudie el proyecto de ley para que los concejales de quinta y sexta categoría, es decir, concejales de municipios de quinta y sexta categoría, tengan mejores condiciones salariales. Informa Diana Morales. Continuando con más información aquí en Voces del Senado, estuvimos hablando con el senador John Jairo Roldán acerca del proyecto de ley que busca que los concejales de los municipios de quinta y sexta categoría puedan mejorar sus condiciones económicas y su calidad de vida. Y nos hemos dedicado en este proyecto básicamente a tres aspectos. El aspecto de la salud, de la pensión, de ARL, donde se queda perfectamente establecido que esta va a ser una responsabilidad de la administración municipal, no de los consejos municipales. En cuanto a las sesiones extraordinarias y las sesiones ordinarias se aumentan en los municipios de quinta y sexta categoría a 80 sesiones ordinarias y 40 sesiones extraordinarias. Y en los salarios, un tema muy importante porque se nivela los salarios en los municipios de tercera, cuarta y quinta. Esta es una deuda histórica que teníamos con ustedes, concejales, sobre todo de los municipios de cuarta y sexta categoría y esta ley va a poner a la altura que se merecen los concejales. Este es un homenaje a ustedes, especialmente que nos ayudan, que están al lado de nosotros, que están en cada municipio defendiendo nuestras ideas, defendiendo nuestro nombre. Senador, muchas gracias por darnos su postura frente a este importante tema. Diana Morales, Voces del Senado. Doloroso el panorama. El más reciente, nueve muertos dejó un accidente aéreo de un helicóptero de las Fuerzas Militares. Sobre este tema, ¿qué opinan los senadores? Aquí está el informe con Enrique Castañeda. Pepe, oyentes, compañeros, muy buenos días. En los últimos 13 meses se han reportado cinco accidentes aéreos que dejaron 21 uniformados fallecidos y que involucran en su mayoría helicópteros MI-17. Sobre este importante tema estuvimos hablando con el presidente de la Comisión Segunda, el senador liberal Lidio García, que al respecto nos dijo. El último accidente en el día de ayer, porque fallecieron nueve miembros de la Fuerza Pública en un helicóptero en el sur de Bolívar, está por determinarse cuáles fueron las causas. Hay un gran debate de que pueda ser la falta de mantenimiento, dicen que no. De pronto helicópteros muy viejos, infinidades de cosas, mal tiempo, que también esa es una de las causas, de las posibles causas que se estaba hablando en el día de hoy. Pero a ver, yo lo que creo es que aquí no tenemos que estar buscando culpables, sino soluciones. Esto de que se nos estén matando nuestros miembros de la Fuerza Pública en accidentes aéreos, es muy difícil estarlo aceptando sin estar teniendo las conclusiones debidas para contarle al país y a sus familiares qué es lo que realmente conllevó a esa situación tan nefasta y dolorosa para todos nosotros. Entonces, pues, revisar todos esos puntos que hablamos y tratar de mejorar siempre, porque de verdad que es una situación que enluta a todo el pueblo colombiano. También hablamos con el senador del Centro Democrático, José Vicente Carreño, sobre este tema y estas fueron sus impresiones. Él nos dice que fue un accidente, al parecer, por temas climatológicos, pero hay unas muy serias dudas de los colombianos, porque no es un secreto que hoy se dice que no hay recursos para el mantenimiento de las aeronaves, que hay 19 aeronaves en tierra. Y sale una aeronave a una operación y sube un accidente, nos deja serias dudas. Esto es un efecto de las consecuencias ya de las varias pérdidas de capacidades que tenemos, las capacidades estratégicas, tácticas para nuestras Fuerzas Armadas. Enrique Castañeda, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Aumento del desempleo para el mes de marzo, según el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Informa Alexander Ariza. Pepe, oyentes, muy buenos días. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que la tasa de desempleo en Colombia para marzo fue del 11.3%. Esta cifra es superior al 1.3% registrado para el mismo periodo el año pasado, el cual fue del 10%. Al respecto, en el Senado los congresistas manifestaron su preocupación. Esto dijo el senador David Luna del partido Cambio Radical. Pues son muy preocupantes las cifras. Son cifras oficiales, son cifras del DANE. Y están demostrando lo que advertimos cuando votamos en contra la reforma tributaria del presidente Petro. Aumentar impuestos en momentos de recesión es una equivocación. Hoy estamos viendo las consecuencias. Senador, hace falta un programa. El gobierno debe impulsar más iniciativas en favor del empleo. ¿Qué hacer ante esta situación? El gobierno tiene que concentrarse en evitar la catástrofe que está viviendo el sector de la vivienda, el sector de la manufactura, el sector del comercio. Todos ellos están disminuyendo consumo y obviamente, por ende, terminan generando desempleo. Y el gobierno tiene una responsabilidad grande porque, por ejemplo, en el caso de vivienda, el presidente Petro acabó con el sistema de subsidios que ayudaba a que la gente pudiera tener vivienda y que, por ende, se pudiera construir. Para el senador conservador Efraín Cepeda, esta cifra no es sorpresa, pues el crecimiento económico ha sido del 0.6% y el avance no es alentador. A jugar por el descenso de la inversión que fue del 25%, 25% menos, y de la bajísima ejecución presupuestal que ha sido de las más bajas de los últimos 12 o 15 años. Y además, ese descenso de la inversión, pues la falta de confianza al capital privado, cuando se entra en estos momentos difíciles y un crecimiento de la economía del 0.6%, uno de los más bajos de Latinoamérica es un momento difícil, pues hay que potenciar la inversión pública y la inversión privada. La inversión privada siento que no se le dan suficientes garantías, estabilidad jurídica y la pública, pues los ministros no ejecutan, por eso estamos haciendo los debates en la Comisión Tercera del Senado, creo que llevamos seis ministros. Es de esta manera que para marzo hubo 2.881.000 ciudadanos desocupados, 333.000 más que la cifra que se había registrado en el mismo mes el año pasado. Según el DANE, los sectores que más puestos perdieron en el mes de marzo fueron la agricultura, los servicios de comida, la administración pública y el sector de la construcción. Se espera que esta cifra mejore en los meses posteriores. Alexander Ariza, Voces del Senado. Atención oyentes de la Radio Nacional de Colombia, que un proyecto de acto legislativo que busca volver al 46% las transferencias del Sistema General de Participaciones a las Regiones avanza en su discusión. Interesante este 46% del Sistema General de Participaciones. Aquí está la pedagogía, está la información, la ampliación de la noticia con Rodrigo Meléndez. Hola Pepe, feliz domingo para usted, los oyentes y los compañeros. La plenaria del Senado de la República aprobó el proyecto de acto legislativo por medio del cual se cumple la promesa de la Constitución del 91 en el sentido de que el Sistema General de Participaciones le entregue el 46,5% de los recursos a los municipios y no el 22% como está hoy. El senador Humberto de la Calle explica los pro y los contra de este acto legislativo. La orientación ¿por qué? Por algo que usted acaba de decir. De ese 46%, esto se ha venido marchetando, se ha contraído la participación de los municipios, luego aquí ha habido un proceso de recentralización, que me parece que no es lo correcto ni lo conveniente ni era el espíritu de la Constitución. Pero por otro lado también hay que tener en cuenta que la administración pública se ha vuelto más compleja. Hay, dijéramos, efectos macroeconómicos en cualquiera de estas decisiones. Debemos retomar el espíritu de la Constitución, pero creo que hay que examinar algunas formas de gradualidad. Pero además, y es, dijéramos, lo que tendría que agregarle, también yo veo una cierta incoherencia en el gobierno, porque mientras el mensaje en general ha sido el de la federalización o el de la mayor autonomía, el señor presidente, por el contrario, dicho con todo respeto, siempre está tratando de tomar más y más funciones para el Estado central o incluso con carácter personal. Por ejemplo, en el tema de las vigencias futuras, la propuesta del presidente ha sido que finalmente sólo él es el que toma las decisiones si se hacen efectivas o no en función de la manera como transcurran las inversiones. En materia de minería, por ejemplo, le han revocado o están en proceso de revocarle el mandato a la Agencia Minera de Antioquia para asumirle a la presidencia. Luego, en resumen, yo sí creo que la propuesta es correcta en función de tener el cuidado, pero el gobierno mismo debería ser más claro y no tener un lenguaje tan confuso como estamos viendo. Luego de la discusión se aprobó el proyecto con 55 votos y se modifican los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. Este proyecto de acto legislativo seguirá su curso en la Cámara de Representantes. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado Avanzamos en el domingo y es domingo 5 de mayo, tiempo para presentar la nota musical en esta oportunidad sobre el porro, informa Marlon Yepes. Claro que sí Pepe, y es que hoy en la nota musical vamos a hablar del porro, género musical y danzario tradicional de la costa caribeña de Colombia. El porro se caracteriza por su ritmo alegre y festivo que invita al baile y a la celebración y nace especialmente en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba y Sucre. Este género musical ha sido importante en la cultura colombiana, pues ha contribuido a enriquecer la diversidad musical del país. Además, ha sido un vehículo para promover la identidad y la cultura de la región caribeña, ya que en sus letras se reflejan las tradiciones y costumbres de la zona. El porro se toca principalmente con instrumentos de viento, como la flauta de millo, el clarinete y la trompeta, acompañados de tambores y percusión. También ha sido una influencia importante en la música popular colombiana, particularmente en el vallenato, la salsa, el jazz y otros géneros musicales. Su ritmo y su alegría han conquistado a públicos de diferentes partes del mundo, convirtiendo al porro en un embajador de la música colombiana. Marlon Yepes, Voces del Senado Semana intensa de actividad. Estuvo partida porque el miércoles fue primero de mayo, hubo marchas. Seguramente este tema fue abordado por muchos de los senadores. ¿Qué fue lo más viral esta semana? Aquí está la noticia con Geraldine Avila. En lo más viral de esta semana tenemos las reacciones de los senadores de partido de gobierno y oposición a las marchas del primero de mayo por el Día del Trabajo en el país. La senadora Isabel Zuleta del Pacto Histórico, en su cuenta de X, aseguró que estas marchas fueron un ejercicio democrático y pacífico. Con lleno total en la Plaza de Bolívar estuvimos marchando por los trabajadores del país en diferentes ciudades. Quiero dar esta parte, sobre todo, de tranquilidad. Sabemos marchar con tranquilidad. Si no hay provocación de la policía, nosotros sabemos cómo respetar, cómo marchar de manera pasiva. Estoy muy contenta, sobre todo, por el discurso de nuestro presidente. Un discurso que está llamando a decirle a los ministros que el que tenga miedo dé un paso al costado. Así debemos acompañarnos las clases populares. El que tenga miedo que dé un paso al costado porque apenas estamos floreciendo. Por su parte, el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, en su cuenta de Instagram, dijo que el primero de mayo es un día para reivindicar el valor del trabajo. A pesar del intento de Gustavo Petro de apropiarse de una marcha histórica el primero de mayo de los trabajadores con el propósito de aparentar el apoyo popular que no tiene, hoy es un día especial. Por un lado se reivindican los derechos laborales, pero por el otro también se reivindica el valor del trabajo, del empleo, de lo que implica en una sociedad el trabajo. Lo que creemos es que el trabajo da dignidad, libertad, independencia. Precisamente aleja, no hay dependencia del Estado, no hay subordinación al Estado. Eso además da libertad para que haya una cultura democrática mucho más viva. Pero lo más importante es que una sociedad debe igualar a sus ciudadanos en la línea de partida. Eso es lo que llamamos igualdad de oportunidades, que sin importar lugar de origen, color de piel, sexo, en la familia que se haya nacido, tengamos todas las mismas oportunidades. Geraldine Avila, Voces del Senado. Señoras y señores colombianos, gracias por acompañarnos en esta jornada de información legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Como siempre, ustedes muy amables por regalarnos su sintonía. Volveremos la próxima semana a Dios mediante. En nombre de Iván Leonidas Name Vásquez, el presidente del Senado, Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Nos vamos con Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldine Avila, Hernando León Banegas, Alexander Arice y José Alfredo Fruto. No olviden que esta semana que entra el jueves habrá una nueva audiencia sobre regiones autonómicas en Montenegro, en el departamento del Quindío. Ahí los esperamos a todos porque están debates interesantes sobre un nuevo modelo de país. Señoras y señores, por su amable compañía, gracias. Nosotros nos reencontraremos Dios mediante aquí en la Radio Nacional de Colombia. Hasta entonces, permiso.